Para que no se dé este tipo de situaciones, como ha ocurrido en Barcelona, grandes aglomeraciones de personas, muchas de ellas sin mascarilla y sin respetar las distancias de seguridad. Las patronales de hostelería, ocio nocturno y turismo de Valencia, Castellón y Alicante piden reactivar la actividad para evitar el caos en las calles. La responsabilidad es de las comunidades autónomas. Les pedimos a las comunidades autónomas que no hagan que nuestras calles se conviertan en macrobotellones. Es imprescindible que el ocio nocturno esté abierto. A partir del 9 de mayo necesitamos un ocio nocturno abierto en toda España para que nuestras calles no sean macrobotellones. Y esto es una responsabilidad de las comunidades. El nuevo marco normativo que regirá hasta el 24 de mayo establece que tanto la restauración como la hostelería podrán cerrar a las 11 y media de la noche. Antes lo hacían a las 10 de la noche. Una medida que sigue siendo insuficiente para el sector ya que ellos habían pedido cerrar a las 12 de la noche. Sí, nosotros lo que estamos pidiendo es que el cierre de la hostelería esté ligado al toque de queda. Entonces, de esta manera podríamos, digamos, poder abarcar hasta lo que son las cenas. No las cenas que conocíamos anteriormente a todo esto, pero sí por lo menos tener unos horarios, digamos, más normales. También para los clientes. Hombre, se hace corto como todo. Se nos está haciendo corto y largo. Pero si es la medida que hay que tomar, sí que hay otras comunidades en las que, como Madrid, Andalucía y demás, en las que ha dado igual. Veremos si la incidencia sube. Yo creo que ahora mismo es todo. Hay que probar y ya está. Ya veremos lo que ocurre. Pues si quieres que te diga la verdad, con la edad que yo tengo no me importa la hora que cierren por la noche porque a esas horas yo estoy en casa ya recogido. Entonces, no, mi opinión sería parcial porque a mí me da lo mismo. La comunidad valenciana lleva desde el 15 de marzo en riesgo bajo, con una incidencia acumulada por debajo de 50 casos por 100.000 habitantes. Y con una clara tendencia descendente que en estos momentos sitúa la incidencia acumulada a 14 días en 40,9 casos por 100.000 habitantes. Con esta situación consideran que ha llegado el momento de reactivar la actividad del sector y flexibilizar las medidas restrictivas que han supuesto un sufrimiento desproporcionado para las pymes en la comunidad. ¡Gracias!